Te guardé el cuchillo. Cerran lo mejor. No sé qué ocurrió, pero fue ciertamente raro. Oye, si te gusta subir muro cuando la puerta está abierta. No, niña, le gusta saltar sobre mí. ¿Ocurre algo, Rosalind? No, niña, 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 niña. No, niña, niña, niña. ¿No sabes lo que me da curiosidad? Sígame No, 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 no No, 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 no ya casarla no voy a comprobarme una cosa 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 prefiere callejón no voy a comprobarme una cosa no voy a comprobarme una cosa no voy a comprobarme una cosa Dame un saldito Anda un poco tambaleándose, la señorita Roddy Vigila ¿Te encuentra bien Raus? Es que no se si es que... A ver, casi se deshidrata y entonces le di un café A lo mejor esta un poco... Un poco como para ir a un medico, no se si me entienden Ojalá, si era un medico o no, pero es que no, yo soy con mi límite Pues lo dicho Prefiero morirme por ahí en un camino No, no, no No se, no se preocupe No se lo permitiría No se, no se, no se, no se, no Es lo que le estaba diciendo, señorita. Esta es pálida. Es que la pobre casi tiene un problema porque se quedó un poco indispuesta de... Bueno, ya sabes, líquido. Sí, pero bueno, ya solucioné. Por primera vez, creo que tener tanto café encima... Eh... ¿sabe a lo que me refiero? Lo mejor es que se lave la cara, ¿eh? Sí, mojaste un poco la caja. Posiblemente, aparte... Quítate el abrigo cuando sea necesario porque estás en un lugar caliente y... A lo mejor también es golpe de calor, si hace falta... Sí, de hecho, deshidratación y golpe de calor es horrible. Te lo doy yo por propia experiencia. Pues a mí el café me suele funcionar bastante bien. Eh, sí. ¿Qué pasa? Que tú pienses cuando estás pálido ya, el café no ayuda mucho. ¿Te hidrata? Sí, pero te va a poner muy nervioso. El cuerpo no está acostumbrado. Es cierto, es cierto. A lo mejor no fue mi mejor elección entonces. Pues bueno, al menos se ha vivido algo que es lo más importante. Va a tener que tener un poco de cuidado al andar por ahí. Más que nada, se va a marear muchísimo. No pasa nada, no pasa nada. Eso pasa por dejar de trabajar. Eh, nunca se deja de trabajar. Vale, no pasa nada. Vale, ahora vamos a tener todo con calma, ¿de acuerdo? No pasa nada. ¿Cómo se encuentra? ¿Hay tiempo para hablar ahora o no se puede ahora, Fin? Eh, ¿qué sucede ahora, Vincent? Nada, simplemente para presentaros a Chenchu, que es nuevo por la ciudad. Mi nuevo tabernero de mi taberna, presentarlo simplemente. ¿Es cosa mía o el Bonnie ha intentado dar una cosa pero no ha llegado? Bueno, si se pasa algo algún día, mira, aquí tenemos el sheriff Chenchu. Ok, perfecto. Buenas, buenas. Me apropiáte. Buenas. Encantadamente, Chenchu, que te presento a más gente. Uy, uy. Venga, disfruta de la ciudad. Qué mal me molesta. Esperemos que no sea un problema como Vicente. Bueno, eh, primero esperar y luego... No sé, pero se ha juntado la cupla, Rosario, Vicente y... Hola, hola, hola. Hola. Por cierto, ¿podemos caminar pacíficamente por aquí como si no pasase nada? ¿Por qué? Eh, sí, seguidme. Eh, sí, seguidme. Ahora os comento. Ah, vale. Eh, señor Vim, por cierto, ¿le di un poco...? ¿Ha ocurrido algo? Eh, ¿a qué se refiere? Eh... ¿Cómo...? Eh... Creo que... Un abrazo. Da. Ah, nada. Un hombre que se puso el tejado y... Me pegó un puñetazo y cuando lo pegué yo, bueno... Da, Eva... Lo da la Najis. Coménteme. Tengo que... Tengo que... La cazadora tiene una nueva presa. Y no me haría ninguna puta gracia que me devuelve. Da, da, da. Comprendo. A ver... Un hombre ya ha sido llevado a la casa de esta señorja que... Siempre le da sopa a todo el mundo y bueno... Se ha tranquilizado. ¿Alguno sabe si entre los callejones de Sandeni hay algo extraño? Mmm... No, no lo tenemos de duda, ¿por qué? Eh, ni... Se podría decir que dos gatos negros han estado husmeando... Y han visto a cierta persona rosada... Eh... Comportándose rara... Por los... Callejones. Y... A la mínima que escuchaba un ruido, iba rápidamente como si... Como si no quisiesen... ¿Cómo decirlo? Que le vea a nadie. Mmm... ¿Saben qué suena eso? Eh... Da, da, da. Es exactamente detrás de la taberna, esos callejones. Ah... Y era... ¿Tú y yo o Rosario, no? Eh... Qué lejos... ¿Ves? Creo que... Contra menos información... Eh... Pertinente... Más nos entendemos. Ah... Curiosamente salió... Salió corriendo... Hasta nuestra... Hasta nuestro callejón. Pero... Qué casualidad. Cuando fue, no encontró nada. Llegamos que... La vimos como asegurarse de que no la siguiera nadie. Y se ve entre unos callejones. Cada que hacíamos el más misero ruido, se daba la vuelta súper rápido. Y salía corriendo. O intentaba ver quién era. Y así. Llegó un momento que no pudimos, eh... Seguir a más entre los callejones. Pero luego sí que es cierto que apareció... Eh... Con otro... Con otra persona. Pero claro, eso ya no sé si tiene que ver con los callejones o no. Y bueno, cuando... La preinteracción que hemos tenido con ella... Nada más llegar... Ha sido muy agraciada. Que diga... Anda... Prácticamente... En cuanto hagan contratar a Rose... He dicho... Ah... Es Roseline. Mm-hmm. Ay, Dios. Vale, vale. Vamos a la inauguración, anda. Se va a pasar algún... Algo bien. Vamos, así te compasar algún refresco para... Entra aquí entre un poquito. Nada más da. Eh, da, da, da. Sí. Eso le iba a decir. Eh... Hay... Hay todo un momento al médico para preguntar. Nosotras vamos yendo entonces. Eh, da. Ahora la acompaño yo. No se preocupe. No, no. Ay. Hay todo André. Creo que habrá solucionado. Es 1 de pointa dentro de la ocasión de Noral afraidamos que haya Hay que decir que la taberna no está nada mal Pero para mi gusto mucha gente y poco espacio Eso y más de ir por libre Más... ya me entiende ¿En qué mal tiene eso pinta? No sé, ni yo le doy lo que he dicho Se lo perdió No sabe que en algún momento tendrá que hablar con él, ¿cierto? No te comprendo Por eso he dicho tarde o temprano No me refería a hoy Eh, la entiendo No se preocupe No, no es rea... No, no es rea... No, no es rea... Bueno... Dime ¿Sabes si a Thomas le pasa algo? No Eso es una mierda Es que le envía una carta y no... A ver, eh... Bueno, creo que ya habréis oído lo que pasó en los votos, ¿no? Va a ganar más la niña con 16 años aquí y 6 horas dejada Va a saltar los dos safes y a un cazacompense que está pasando un poco de solidad Y el lindo positivo las ganancias de la caja No escuchamos oídas Pues bueno, digamos que al segundo safes a mí no me ha... No me pillaron pero sí que alcanza recompensas al pobre...